Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. En el video de hoy vamos a estar viendo, luego de 4 meses de usar esta estrategia de ICT, cómo nos fue. Vamos al video. ¿Estás buscando un broker donde puedas fondearte? Si tenés experiencia en trading, una estrategia consistente y una fuerte mentalidad, dejá de buscar y únete a Torefx. Con mi código promocional TMMA20 vas a poder obtener hasta un 20% de descuento en sus planes de cuentas fondeadas. Seleccioná la cuenta, pon el código y empezá a soñar viviendo del trading. Muy bien, aquí estamos y lo que vamos a hacer es revisar en este conteo mensual que venimos usando de la estrategia, cómo nos fue, qué trades tomamos, cuántos tomamos. Yo estuve una semana fuera en enero, por lo que se acotó la cantidad de trades que tomé, pero vamos a ver el resultado que hubiese tenido la estrategia en todo el mes de enero, el winrate, cuántos dólares nos hubiésemos llevado, cuánto capital hubiésemos invertido, qué riesgo usamos y vamos a ver con este Excel que tenemos preparado. Vamos hacia ahí. Muy bien, aquí estamos en el Excel que usamos nosotros, lo voy a mostrar como lo que tenemos siempre para los nuevos que estén llegando a este video. Tenemos los trades que vamos tomando, el número de trade, dónde lo tomamos, en el índice. Vamos a ver que en otros casos tenemos Forex, donde acá yo lo que opero es Nasdaq, OSP o Forex, euro o libra. Luego la fecha que tenemos del trade, vamos a mostrar los trades de enero de este año. Acá estamos, 4 de enero, 9 de enero, 18, todos los trades que tomé en enero. Luego medimos el desplazamiento, el horario, el desplazamiento que usamos como para llevar un registro de qué desplazamiento es mejor, cuál es peor, cuál nos da mejor winrate, cuál peor. El retroceso, nosotros buscamos un retroceso a discount o premium, a qué zona se da, al 0618 o al 075. Vemos cuántos llegan al OTE y cuántos ganan, cuántos llegan al OTE y cuáles no, cuáles llegan al 0618 nada más y ganan. Bueno, vamos a llevar un registro de eso. Luego tenemos el stop que utilizamos, 100 dólares para una cuenta de 10.000 dólares y riesgo de un 1% por trade. Luego, bueno, el take profit que usamos, en este caso un 3 a 1, un 2 a 1, un 2.5 a 1. Bueno, los que dicen menos 1 quieren decir que perdimos el trade, en este caso. Vemos que el winrate es grande en enero. Hay solo 4 trades que perdimos contra, a ver si los sumamos todos, contra 11 que ganamos. Acá tenemos la ganancia y la pérdida que tuvimos. En el caso de un 3 a 1, 300 dólares. En el caso de un trade perdido, 100 dólares menos. Y tenemos la imagen, ¿no?, de los trades. Por ejemplo, acá vamos a ver uno que perdimos, en este caso. Tenemos acá, toma de liquidez. Acá algo que vemos como un quiebre, que yo vi como un quiebre, vuelta al OTE. Pero vemos que no es suficiente como para que el precio se dé a la baja, por lo que este trade lo hubiésemos perdido. Esto es un backtest, no es en cuenta real. Vamos a ver uno que ganamos. Acá tenemos, toma de liquidez, quiebre de la segunda pierna, vuelta al OTE y hacia arriba. Esto me permite llamar a un registro para luego analizarlo y hacer un backtest, que DCT recomienda hacer un backtest de 6 a 1 año de la estrategia, ¿no? Como para tenerla ensayada, practicada. Y, por qué no, quizás hacer una prueba de fondeo, donde vamos a ver que estos resultados nos hubiesen fondeado en un mes. Entonces, pasamos a la próxima planilla. Muy bien, y aquí tenemos en números nominales, en dólares y en mi caso pesos argentinos, ya que soy de aquí, de Argentina. Tenemos un gráfico como nos fue en cuanto a la recaudación. Vemos que todos los meses son positivos. No hubo un mes donde hubiésemos perdido con nuestra estrategia. Hay meses donde ganamos más, meses donde ganamos menos. Y vamos al caso de enero, que tenemos acá. Tenemos que hubiésemos ganado 2.240 dólares con los 15 trades, de los cuales 11 fueron ganados, 4 fueron perdidos. Si hubiésemos usado la estrategia y los trades que tomamos en backtesting en una cuenta real, hubiésemos tenido un riesgo, un ratio de un 22,4%. Esto es una prueba de fondeo que se da rápidamente, muy fácilmente, ya que muchas te piden 8% en la primera etapa y un 5% en la segunda. Bueno, ni siquiera hubiésemos llegado a un drawdown de un día. Tenemos un 22%, miren los resultados anteriores, noviembre 26, diciembre un 31%, que sobre una cuenta de 10.000 dólares son 3.000 dólares o más de un millón de pesos argentinos. Así que bueno, en enero nos hubiese dado 2.000 dólares u 830.000 pesos argentinos. Una prueba de fondeo muy fácil con esta estrategia. Es lo que luego de mis 5 o 6 meses de probarla, lo que voy a realizar. Vamos a probarla en live trading, pero por ahora seguimos analizando y mejorando la entrada y afinando la puntería con la estrategia. Esto es lo que nos permite, ¿no? Vemos que la cantidad de trades se minimiza. Enero fue un mes donde hubo varias noticias. Bueno, yo estuve fuera una semana. Pero vemos que no es necesario hacer tantos trades para ganar casi un 30%. Acá, en octubre, 27 trades, un 40%. Increíble. Vamos a ver cuál fue el win rate de esta estrategia. Bien, y aquí lo tenemos. Fue un 70%, casi un 70%, un 69% de win rate el que obtuvimos. Esto es desde el inicio, desde que empecé. Desde el 29 de septiembre de 2022 a hoy, se mantiene en un win rate de un 69%. Un acumulado hubiésemos ya duplicado y superado el capital inicial, por lo que ya estaríamos tradeando hasta con capital que hubiésemos ganado. Y acá tenemos, fueron 84 trades, donde ganamos 58 y perdimos 26 trades. Pero vemos que con el ratio beneficio que usamos, 2.51, 3 a 1, tenemos ventaja, una ventaja increíble en la diferencia entre lo que se pierde y lo que se gana. Muy bien, y por último, voy a mostrar, bueno, acá tenemos una tabla dinámica donde podemos hacer distintos análisis que queremos hacer, como nos pueden distintos meses, podemos cambiar los valores. Este Excel lo tienen en la comunidad, en la solapa de comunidad del canal, para lo que lo vayan a descargar y hacer su propio Excel. Acá tenemos el gráfico sobre cómo nos fue. Nos vemos que es una curva que nunca se baja, sigue con sus altibajos, pero siempre al alza, ¿no? Muy bien, vamos a ver un ejemplo en TradingView de qué es esta estrategia, porque acá tenemos los resultados, pero el que llega nuevo a este video no sabe qué es la estrategia, así que vamos a mostrar un ejemplo de la estrategia que usamos, usando los conceptos de ICT. Muy bien, aquí estamos en el EURUSD, vamos a mostrar un ejemplo en Forex, ya que para salir un poco de los índices, y ver que funciona en ambos ámbitos, lo primero que buscamos es una toma de liquidez. Yo quiero una toma de liquidez si en Forex yo busco del día anterior, quiero la liquidez del día anterior o de un punto muy relevante. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos acá esta liquidez de todos estos mínimos, estos acá, estos acá, y estos acá. Vemos acá que se vulnera. Luego lo que yo quiero es un cambio en la estructura del movimiento, que es lo que se da acá. Esto es lo que buscamos, un cambio de estructura con un quiebre, acá se da un quiebre, desplazamiento, fuerte, con Fair Value Gaps, ¿no? Esto es un breaker, además. Busco PD Arrays en zona de discount, es decir, se da el desplazamiento, se me da el quiebre de estructura y yo mido. Y después lo que voy a buscar es un PD Array en la zona de discount, que es debajo del 0.5. Yo utilizo la mayor zona que utilizo, la del OTE, entre el 0.61 y el 0.78, pero acá, al tener un breaker tan claro en zona de discount, se puede tomar, ¿no? Es una posición que uno tomaría acá, en la base del breaker, con un stop quizás debajo de este mínimo, y tarjeteando estos máximos, buscamos un 2.5 o un 3 a 1, que se hubiese completado rápidamente cuando llega a estos máximos, ¿no? Así que tenemos, repasamos, desplazamiento, quiebre de estructura, retroceso a discount o a un PD, en este caso al PD Array del breaker. Si no, otra posición que buscaríamos es un retroceso al OTE, a este Fair Value Gap, donde en este caso no hubiese entrado, pero el riesgo-beneficio, en caso de que vuelve a esta zona, es enorme, hasta este máximo, ¿no? Es casi un 5 a 1. Bueno, vamos a ver, acá tenemos otro ejemplo, donde, por ejemplo, operando una segunda pierna del movimiento, acá tenemos la primera, luego supera este máximo, nos crea una segunda pierna, ¿qué es este movimiento? Acá tenemos, ya se nos da la toma de liquidez y el quiebre, entonces operamos una segunda pierna, vuelve, pero no llega a discount, nos crea liquidez acá abajo, supera este máximo, vuelve y agarra la interna del range liquidity. Entonces, esto lo medimos, o yo lo mido así, ¿no? Tenemos este movimiento, tenemos internal, range liquidity, en una zona de discount y de OTE, entonces acá tenemos otra posición al alza, que en este caso yo tarjetaría estos máximos, lo que nos da un 3.5 a 1 en cuestión de 5 minutos, o sea, entre 5 y 10 minutos tenemos un 3.5 a 1, increíble. Acá lo vemos. Este es otro uso, buscamos PDRs en zona de discount, este PDRs es la internal range liquidity, ¿no? Además tenemos acá un fair value gap, que viene a buscarlo y sale para arriba. Yo acá no pienso que va a seguir para abajo, ya que la liquidez la tenemos tomada y se nos da el cambio de estructura, acá operamos una segunda pierna. Así que bueno, esto es un resumen de la estrategia que utilizamos, ya le mostramos el Excel, así que espero que les guste, que usen la estrategia, que tengan un buen win rate. Y por qué no, usando esta estrategia, en un futuro puedan hacer alguna prueba de fondeo y ver, luego de practicarnos, obviamente, en backtest y en un live trading con poco dinero, que les pueda funcionar. Así que bueno, si les gustó, suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo video.